¡Ey! ¡Buenos amigos gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video de Dragon Ball Shinovers 2 El día de hoy con la novedad que está de regreso, el evento de Broly de Dragon Ball Super El mismo está disponible desde ya hasta el próximo domingo 1 de octubre Para acceder al evento debemos ir a la esfera azul que está atrás de la zona de tiendas Todas las recompensas del evento están en la ocasión del video Recuerden que para obtenerlas todas tenemos un menos de 50 mil de año a Broly de Dragon Ball Super Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord del canal Donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch donde hago directos todos los martes y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos, entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos, de favor usa mi código de creador, el Rascali En la tienda de Fortnite, eso me ayudaría muchísimo Sin más, espero este video les haya informado, yo soy Rascali y nos vemos a la próxima Gracias por ver el video